Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el presente les voy a mostrar tres videos de avistamientos ovnis que ocurrieron de la noche del 12 para el 13 en el occidente de Venezuela, específicamente en el Estado Mérida. Vamos a ir al Google Map. Estado Mérida queda en el occidente del país, al norte de Sudamérica, y nos vamos a ir acercando acá para dar una pequeña explicación del relieve, ¿no? Digamos, esta parte, zona selvática que se ve acá, esta parte verde que se ve aquí, es la cordillera andina, que viene del extremo sur, desde la Patagonia, chilena y argentina, y termina entre la frontera de Colombia y Venezuela. Acá en el occidente del país, debido a la zona montañosa, regularmente el fenómeno ovni está ligado a, a lo que es muy cercano a lo que es las montañas rocosas, etc., y a los volcanes, por supuesto. Pues bien, en esta parte del occidente del país, de la noche del 12 para el 13, específicamente en este sector que se llama Bellavista, entre, fue observado un objeto lumínico, me imagino que estaba en este diámetro, y fue observado desde Ejido hasta Bellavista. Tal vez, algunos otros videos aparezcan por allí de otras personas. Pues bien, voy a ir a la carpeta donde tengo los videos grabados. Y vamos a ir aquí a ver el primer video. Adelante. Vamos a colocarlo desde un principio, que se me adelantó acá. Vamos a ver el segundo video. desde Ejido, es el anterior que les mostré, era desde Bellavista, y este desde Ejido, también, Estado Mérida. Vamos a retrocederlo acá, ahora sí. Y el tercero, que creo que era el que me estaba abriendo, este tercero, también desde Ejido. Allí, al parecer, la persona se encontraba muchísimo más cerca, comparándolo con el primero, fíjense bien la distancia, esta es la montaña, y del otro lado, se encuentra Ejido, y este lado es Bellavista. Es más tarde que la altitud del objeto es enorme para verse tanto de un extremo de una ciudad que se encuentra a miles de kilómetros de distancia, con la otra. Bueno, eso ha sido este pequeño video de este objeto, más bien, no digamos tres objetos, sino un solo objeto, en el cual fue captado a la noche del 12 para el 13, en Ejido, entre Ejido y Bellavista, Mérida, Venezuela. Bueno, ha sido todo por hoy, den un like arriba si les ha gustado el video, compartan mi video, y nos vemos acá en Eureka B en el próximo video. Hasta luego.